Bien, y al cierre en Telenoticias, el presidente de la República, Luis Abinader, está de cumpleaños este viernes, por lo que quisimos nosotros aquí en Telenoticias ver cómo era el ambiente en su residencia familiar. Guillermo García nos amplía. A propósito del cumpleaños del presidente Luis Abinader este 12 de julio, este canal visitó la residencia del mandatario para ver cuál era el ambiente. Sin embargo, agentes de la seguridad nos prohibieron tomar imágenes de la mansión. No puede grabar todavía, que aquí no va. No, por qué, no, por qué. En las pocas imágenes que logramos captar antes de la advertencia, no hubo nada anormal. La casa permanecía cerrada y el tránsito vehicular suspendido, como viene ocurriendo en los últimos tres años. Esta es la cuarta ocasión en que Abinader recibe un año más de vida siendo presidente, fecha que suele pasar sin celebraciones, al menos en el ámbito público. En tanto, la fecha onomástica de su predecesor, Danilo Medina, es el 10 de noviembre, que al igual que Abinader, su fecha natalicia pasaba desapercibida. Sin embargo, el anterior, Leonel Fernández, cumple el 26 de diciembre, fecha en la que largas filas se formaban en el Palacio Nacional para felicitarle cuando era presidente. Esta costumbre continuó al dejar la presidencia y ahora las filas se forman en su oficina privada de Funglode. Para Telenoticias, Guillermo García.